¡Loco! 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 Bueno, resulta que yo jugaba un campeonato los domingos y un día me dijo Che, loco, te pudo ir a ver ¿Vos a la mira salió con él? ¿A la mira salió con él? ¡Vamos a la mira! No, no importa, quiero ir a ver Ajá Vino y se enamoró perdidamente del duro 2 Y bueno, resulta que un día me dijo que no podía pasar más nada porque estaban pasando cosas por ahí Yo conocía Y que nadie tenía que salir animado Bueno, ponemos el... Yo desconfío de todos, no soy la cara Te juro que no, Tincho, te juro En serio, se encarazó Estoy pensando por él Sí, me diga ¿Por qué? Porque bueno Bueno, porque también terminó el campeonato y bueno, nos peleamos Cuando empieza el campeonato en marzo mira, acá hay la mano con el chabón Mira, los pies le dan vuelta a los ojos La última vez que no se había visto no había visto la mano La mano con vos Y estaba, la mano con el otro Así fue bueno Bueno, la historia de la canción igual es la verdad, es la mentira La mina se fue a la vuelta con el chabón No, pero no pasó nada ¿Qué no pasó nada? ¿Qué no pasó nada? Ay, yo creo que vos estabas presente Y dice... No tenemos la... 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 Venía quince años, venía quince años, a gustar a la estrella. Ven ahí, ven ahí. Mañana, mañana, vamos bien. Parece que no le gustó el gaseo. Ey, mañana, bien. Sí. Bájate un poco, bájate.